Llegó pasado el mediodía un ingeniero para verificar la situación. ¿Qué fue lo que desató la bronca de los vecinos? El ingeniero estaba para verificar pura y exclusivamente la situación de la obra, a la que se le habían caído varios chapones adentro de la canalización, lo que impedía continuar el trabajo. Nunca la pregunta de cómo estaban los vecinos del lugar, digamos. Claro, el problema fue que desde el municipio, al menos, si es que mandaron ellos a este ingeniero, mandaron a verificar a alguien, o mandaron a un técnico, a verificar las obras. El problema es que, manifiestan los vecinos, nunca hubo, más allá de los bomberos voluntarios, alguien del municipio que se acerque a fijarse cómo estaban los vecinos humanitariamente, qué había pasado desde las 5 de la mañana, relataban ellos en las entrevistas previas, estaban sacando el agua. Esto fue cuando el ingeniero, al ser increpado, rápidamente decidió subirse a la camioneta. Esto, lejos de amenizar la situación, generó más bronca. Comenzaron los vecinos a seguirlo, mientras intentaba, como vemos en las imágenes, marcha atrás, irse del lugar. ¿Pudo decir algo el ingeniero? ¿Le dio alguna explicación el ingeniero? No, el ingeniero, como decíamos, fue a revisar las obras. Ahí vemos, comenzó la primera agresión y se vinieron todas por detrás. Le arrancaron uno de los retrovisores, este muchacho que se sube arriba de la camioneta, dañado también, ahí vemos el momento de la pedrada, el parabrisas delantero de la camioneta, rompiendo también el otro espejo. Como podía, el ingeniero se iba yendo, y la verdad que va a ser una situación bastante compleja, porque la bronca de los vecinos, hasta el momento que nosotros nos íbamos, no ha desaparecido, siguen bastante molestos. Así que en algún momento alguien va a tener que dar la cara en el lugar, y la verdad que va a ser una situación bastante tensa. De igual manera, repudiarle la actitud de agredir así al ingeniero, al vehículo, pero claro, hay que imaginarse la situación, el sentimiento de los vecinos, que quisieron en ese momento una respuesta exclusiva sobre la obra, para dejar de sufrir la inundación. Se entiende el malestar que tienen los vecinos, a producto de lo que ha sido el desborde en esta zona del agua, las pérdidas que tienen las casas, pero no es la forma, sin lugar a dudas, no es la forma, y repudiamos la forma en la cual han decidido realizar este reclamo. Claro, los vecinos, como te decía, esperaban que se vayan a ocupar de ellos. El ingeniero, estamos hablando de una persona, de un técnico, fue a verificar su trabajo, que era la obra. Lamentablemente en esta situación, los vecinos no entendieron esta cosa de esta manera, y bueno, decidieron reaccionar de la peor manera. Impresionante, la verdad, el momento de tensión, y tiene que ver sin lugar a dudas con la bronca que tienen los vecinos de la zona. Ya en varias oportunidades habían dicho, si llegan las lluvias, si tenemos mucha agua, vamos a estar muy complicados. Y bueno, finalmente se terminó dando con esta alerta meteorológica la cantidad de agua que cayó durante la mañana. Ahora, el señor era un técnico, un ingeniero, que iba a realizar su trabajo, que nada tiene que ver con la decisión que se ha tomado, con la obra que se lleva adelante. No llegó a estar ni cinco minutos en el lugar, ¿no? Impresionante, la verdad. Después de esto, los vecinos, cada uno regresó a su hogar. Cada uno regresó a sus casas a continuar sacando el agua, a continuar secando la ropa, lo que se les había mojado. Volvieron, básicamente, a lo que ha sido para ellos, la normalidad desde las cinco de la mañana, que es arreglárselas como pueden. Impresionante. Muchísimas gracias, Jorge. Gracias.